12 de abril del 2022. Florencia Blasi, al ir circulando en la autopista Istepec, Oaxaca, observó a un costado del camino una luz y decidió tomar fotografías, ya que se trataba de algo que no era normal y el resultado fue extraordinario. Sí, de hecho fue sin querer porque veníamos manejando y veníamos rápido, pero teníamos que llegar y ya nos habíamos tardado. Entonces estábamos, la foto que tomé realmente era para avisar que estábamos ya casi cerca, que no se desesperaran, pero sí había visto esa lucecita, pero no le tomé importancia y siempre soy de las que está observando a ver si no vemos algo. Entonces a la hora de verla empiezo a tomar más fotos y se ve la lucecita nada más. O sea, hay una foto donde se ve únicamente la luz que se veía. Se aprecia con gran claridad, a unos metros de distancia del camino, una gran estructura, posiblemente en forma de disco, presenta en su parte inferior una luz de color azul índigo, muy llamativa, y en la parte central, luces redondas, y en la zona de arriba, una sola luz de un color más tenue. De acuerdo a lo que nos expresó la señora Blasi, observaron una tenue luz, frente a ellos del lado izquierdo, sobre el camino, por lo que decidieron fotografiarla, con el teléfono celular. Al contrastar la imagen, podemos apreciar al gran objeto, a unos metros de distancia de la carretera, uno de los llamados ovnis del camino. Este suceso es similar, a lo ocurrido, el 19 de abril del 2019, momento en el cual, Gustavo Fabián Zárate, al ir circulando en un punto de la carretera, con rumbo a la provincia de Chubut, en Argentina, en compañía de sus hijos, y su esposa, fueron sorprendidos, por un objeto con una luz brillante, que se acercaba directamente frente a ellos. Miren, no es creer o reventar jamás mi vida, jamás la vida, pensé que iba a pasar por algo así, los chicos están mudos, no pueden hablar, mira lo que es esto, mira, impresionante. Estas son evidencias de encuentros cercanos, con tecnología desconocida en la carretera.